La jueza Loretta Ortiz revela cómo Ricardo Salinas Pliego intentó sobornarla para evitar el pago de más de 67.000 millones de pesos que le debe al SAT. ¿Quieres saber cómo este magnate usurero fue delatado? Vamos a revisar la noticia y ver qué surge de todo esto. Vamos allá. Protesto respetar y hacer respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un servidor, una vez más, para mantenerlos informados de los sucesos de la Cuarta República. Así es, ciudadanos, sigue saliendo a la luz toda la podredumbre en la que estaba sumergida la Suprema Corte de Justicia. Ahora, una jueza de la Sala Suprema ha revelado cómo el magnate Ricardo Salinas Pliego, dueño de Electra y TV Azteca, intentó sobornarla para resolver a favor de su empresa y evitar así el pago de más de 66.000 millones de pesos que le debe al SAT. Vamos a revisar esta información porque hay fuertes declaraciones a tan solo unos días de la salida del presidente Andrés Manuel de su gobierno. Y no es coincidencia que Loretta Ortiz, jueza de la Suprema Corte, esté haciendo estas declaraciones en contra de Salinas Pliego. Como lo mencionó el presidente Andrés Manuel hace tiempo, él no se retiraría de la presidencia, sin antes asegurarse de que este personaje pagara todos y cada uno de los impuestos que le debe a la hacienda mexicana. La jueza Loretta Ortiz ha declarado públicamente que personas cercanas a Salinas Pliego se le acercaron para ofrecerle sobornos de diversos tipos a cambio de fallar a favor de Electra y Grupo Salinas. Vamos a escuchar rápidamente a la jueza, exponiendo toda esta trama de corrupción y destapando la cloaca en la que Salinas Pliego está a punto de hundirse, debiendo pagar miles de millones de pesos en impuestos a los mexicanos. Antes de comenzar como ministra de la Suprema Corte, vinieron del Grupo Salinas y me dijeron que manejarían mi imagen, toda la publicidad. Yo no necesito eso, comentó Ortiz. Me ofrecieron boletos VIP para eventos con mi esposo o acompañantes. Y así continúa describiendo cómo se acercan con tentaciones. Pero ella, de manera firme, rechazó estos sobornos. Escuchamos claramente a Loretta Ortiz destapando la inmundicia en la que Salinas Pliego pretendía involucrarla. Pero ella, con total libertad, decidió no ceder a este trato. Sin embargo, otros jueces sí sucumbieron ante las tentaciones del poder y el dinero. Recientemente, el 26 de agosto, la Corte admitió un recurso de Grupo Electra relacionado con un crédito fiscal de más de 33.000 millones de pesos. Y el caso fue asignado al ministro Alberto Pérez Dayán, de la segunda sala de la Corte. Casualmente, fue Norma Piña quien lo turnó a Dayán, quien ya ha mostrado su favoritismo hacia Salinas Pliego. ¿Recuerdan que la jueza Loretta Ortiz mencionó que le ofrecieron asientos VIP en eventos manejados por Grupo Salinas? Pues adivinen a quién se ha visto últimamente disfrutando de esos asientos, valorados en más de 200.000 pesos, en conciertos en la Arena Ciudad de México, propiedad de Salinas Pliego. Como vemos en la pantalla, el juez Alberto Pérez Dayán ha mostrado su devoción a Salinas Pliego, aceptando sobornos que, en comparación con lo que realmente se debe, son una miseria. Estos jueces se conforman con migajas, cuando la deuda de Salinas Pliego con el fisco mexicano supera los 67.000 millones de pesos. Escuchemos ahora cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador advierte a la Corte que, aunque él deje el cargo, la doctora Claudia Sheinbaum será aún más estricta en la recaudación de impuestos. Esto es el último clavo en la tumba de Grupo Salinas. Les aconsejaría que resuelvan estos asuntos ya, porque conozco bien a la presidenta electa y ella es muy recta, declaró el presidente. Salinas Pliego ha estado tratando de ganar tiempo, esperando que López Obrador deje la presidencia. Pero la doctora Sheinbaum no será indulgente con él, ni con ninguna otra empresa que adeude al fisco. La Corte admitió indebidamente dos expedientes que suman alrededor de 35.000 millones de pesos. Aunque uno de esos casos fue asignado a una ministra más decente, el otro fue entregado al ministro que siempre ha defendido a los poderosos. Y sí, Ciudadanos, así vemos cómo Salinas Pliego tiene empleados a varios jueces de la Suprema Corte. No es necesario especular demasiado para darnos cuenta de esta red de corrupción, y no solo lo dice la jueza Loretta Ortiz, sino que los mismos jueces lo demuestran con sus acciones cínicas. Curiosamente, Electra solicitó litigar su caso con el SAT desesperadamente en el pleno de la Corte, sabiendo que allí tiene jueces aliados. Sin embargo, la reforma judicial ya aprobada dejará a Salinas Pliego sin aliados en la Corte, exponiéndolo a los nuevos jueces que, con suerte, resolverán en su contra. No debe encantar victoria, pues la ministra Yasmín Esquivel ha propuesto desechar el último recurso de Electra contra su crédito fiscal de 1.400 millones de pesos. Ciudadanos, es insultante pensar que este tipo de sobornos eran algo normal por años. Los medios nos decían que la Suprema Corte era intachable, pero hoy vemos cómo nos apuñalaban, no solo con la evasión de impuestos, sino con la ausencia de justicia. Durante más de 36 días de paro en el Poder Judicial, el erario ha perdido más de 6.000 millones de pesos. La corrupción en la Suprema Corte ha causado un daño inmenso, y Salinas Pliego es solo la punta del iceberg. ¿Qué opinan ustedes, ciudadanos? ¿Creen que Salinas Pliego pagará sus impuestos millonarios? Dejen sus comentarios abajo y sigamos el debate. Toda la información relacionada con este tema la estaremos actualizando en este canal. Si les gustó el video, denle like, comenten y compartan. Síganos en todas nuestras redes sociales como la Cuarta República. Yo soy un ciudadano desconocido, y fue un placer haberlos saludado en este video. Hasta luego.